En Pastaza, el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, participó en la entrega de las obras de mantenimiento realizadas por el Seguro Social Campesino en el dispensario Madre Tierra. En el acto estuvieron Diego Salgado, director general del IES, Pedro Eguiguren, director del Seguro Social Campesino y la directora provincial Tania López. Me siento más comprometido y me siento más motivado por la alegría y el ánimo con que nuestro director nacional del Seguro Social Campesino, don Pedro Eguiguren, le pone al trabajo que realiza todos los días. Y ese trabajo se ve reflejado en lo que hoy día estamos viendo. Y nosotros, con el equipo del IES, no vamos a parar y no vamos a dejar de trabajar por la salud de ustedes. Ese es nuestro compromiso, porque con la salud de la gente no se juega ni se negocia. Mejores de la parte exterior de la unidad médica, adecuación de un área verde, colocación de una máquina biosaludable y reordenamiento del espacio de parquederos son parte de los trabajos ejecutados que permiten brindar atención de salud integral. Este dispensario ha servido en estas ocasiones para dar un servicio de emergencia, porque lamentablemente a veces no pueden pasar para arriba, ha habido algún accidente y aquí se les ha atendido. Por eso, quiero felicitarles a ustedes que hayan tenido esa buena voluntad y esa buena disposición de estar aquí en este dispensario. En Tunguragua, el presidente del Consejo Directivo de 10 y el director del Seguro Social Campesino visitaron los dispensarios San Francisco III y Miñarica, en donde dialogaron con los afiliados y se generó acciones inmediatas para su beneficio. Además, recorrieron las instalaciones. En esta provincia y conforme a su línea de gestión, Pedro Eguiguren recorrió los dispensarios de la Libertad II, Puña Chisag y Segovia. En este último, compartió actividades con los adultos mayores que forman parte del programa de envejecimiento activo que promueve el IES a nivel nacional. Nosotros lo que hacemos es venir a servir, lo hacemos con todo gusto, con todo agrado. Hemos decidido recorrer los 659 dispensarios médicos y entender, comprender de primera mano qué es lo que siente la gente y nosotros meternos dentro de ese sentimiento y poder servirlos de la mejor manera. El trabajo es en territorio y de la mano de los afiliados.